Música Átame a tus brazos y tus caricias y no me sueltes ni un momento Átame a esos labios que me hacen enloquecer al rozar mi piel Átame a ti y no me dejes ni un instante Llíname de la savia de tu vida Y déjame sentirte tan dentro hasta llevarme al mismo cielo Olvidándonos del tiempo y el espacio Perdiéndonos por instantes tomados de las manos Intentando tocar la delicadeza del sol Átame a tu lado y no me dejes caer Llíname de ti sacia esta pasión que se desborda por cada poro de mi cuerpo Y espera de bañar de mi ser al tuyo Enloqueceme, déjame que te ame Como solo puedo demostrar por lo que me hace sentir Como solo puedes pertenecer al ser que amas Abre los ojos y mírate en los míos y te podrás dar cuenta de lo que inspiras en mí Rompe el silencio, di lo que sientes Aunque en el intento me sueltes por un momento Grita lo que sientes, no lo calles Siéntete libre, vuela a mi lado dejando atrás todo el pasado Sé tú misma sin ataduras y si todavía las hubiera Permítame entrar en tu corazón y sanar tus heridas con la miel de mi amor Átame a ti Porque tu silencio me está matando Y yo quiero gritarte cuánto te amo porque callarlo ya no puedo Y átame porque solamente Dios nos permitió dar el amor en todas sus expresiones Y precisamente Él te puso en mi camino y permitió amarte como te amo Y nos ha mantenido unidos por tanto tiempo Átame a ti en todas las expresiones que Dios creó Porque al sentirme atado a ti en ese momento sabré por qué Dios te ató a mí ¡Gracias!